Y seguimos acompañándolos, esto es Pantalla Libre, el magazine de Unirío TV que se pone en vivo cada día de la semana para compartir con ustedes distintas informaciones, propuestas, como es el caso de más menos que anticipábamos al comienzo de nuestro programa. Se trata de una iniciativa que ha sido impulsada en el año 2012 en el interior de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se ha extendido en aquel entonces por Río Cuarto y ya ha pasado a tener carácter internacional. Por ese motivo estamos con Darío Paglerici, impulsor de la IDEA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Para nosotros, para la Universidad, para la Secretaría de Educación y para el Departamento, es súper importante contar con estos espacios de difusión de las actividades que estamos realizando puntualmente. Bueno, esto es lo que vos comentás, que comenzó siendo un programa muy pequeño, digamos, con un alcance provincial, es decir, haciendo entre polos, entre Córdoba Capital, músicos de Córdoba Capital y Río Cuarto. Eso fue en el 2012, que se llamó Más Menos. Y este año, a través de, bueno, de un apoyo muy importante, digamos, de la, de, bueno, de nuestras autoridades y del Secretario de Expansión, o sea, de Roberto Robérez, de Jorge González y Pedro Ducanto, y también nuestro coordinador, que realmente sin ellos no hubiese sido posible, digamos, fraguar esto, porque Enrique Alcoba es nuestro coordinador, ya que si bien yo organizo y, bueno, nos hemos puesto en contacto con los músicos, hemos organizado todo el concurso internacional de música contemporánea, pero, digamos, sin ese apoyo y también logrando la cooperación del Ministerio de Cultura, no hubiésemos podido lograr o concretar lo que vamos a concretar este viernes, que es la presentación por primera vez en Río Cuarto del Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional 3 de febrero, estrenando obras ganadoras del concurso internacional de Más Menos, que se realizó la primera mitad de año. Es importante señalar que, más o menos, es esto que vos decís, un concurso internacional de músicos contemporáneos. En el año 2016 se presentaron 78 compositores de 25 países de 4 continentes. Sí. Este viernes el Cuarteto, que mencionabas de Cuerdas, de la UNTREF, va a presentar en el Teatro Municipal, a partir de las 9 de la noche, cuáles son las obras ganadoras. ¿Y cuáles son? Las obras ganadoras son una... había dos categorías en el concurso, y era una obra para violín solo, o sea, una categoría para violín solo y una categoría para cuarteto de cuerdas. Los compositores podían aplicar a las dos categorías, y se seleccionó para violín solo una obra muy, muy linda de un compositor español, que se llama Frágile. El compositor es José Río Pareja, un compositor que realmente tiene una formación y una proyección también internacional muy interesante. Está radicado actualmente en Barcelona. Ha tomado clases con compositores, con un compositor muy conocido dentro del ámbito de la música contemporánea, que es Brian Ferniehoff en Stanford. Así que bueno, es un lujo realmente estrenar esa obra de violín solo que la va a estrenar David Núñez, también que es un músico como... bueno, es un músico de otro planeta realmente. Y para la categoría de cuarteto de cuerdas, tenemos la alegría de esas cosas que surgen, digamos, de que se consagraron ganadoras dos obras. Una obra de un compositor muy joven de Capital, de provincia de Buenos Aires, que es Damien Gorandi, y una obra de un compositor mexicano que está radicado en Francia, haciendo ahora, está terminando, pero está haciendo un posgrado en la Universidad de París, en Francia. Y entonces, bueno, las obras se llaman Imaginario Aedético, la de Damien Gorandi. También una obra muy, muy, muy interesante, muy, muy desafiante para, digamos, para escucharla, digamos, y para vivenciarla. Y después el compositor en cuestión mexicano es Alejandro Gómez Villagómez. Que también, la obra se llama El Camino 2. Esa es la obra para cuartos de cuerdas. Esas tres obras se van a estrenar junto con obras de compositores. Van a venir dos compositores. Otra cosa que es muy linda de destacar es que los dos jurados que son de origen mexicano, uno es el compositor y docente Julio Estrada, que da clases y tiene un doctorado y es una personalidad muy prestigiosa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Va a estar presente en Río Cuarto, dando una conferencia en el Conservatorio de Música Juliana Aguirre. Ahí vamos, la idea también nuestra es que... Eso será el mismo viernes. Eso va a ser el mismo viernes. La idea fue siempre que este programa articulase con la comunidad, con la provincia, con las diferentes localidades, siempre teniendo la visión que tiene la Secretaría de Extensión, una visión de articular, de volcar a la comunidad lo que se hace, digamos, en la Universidad. Y entonces también se van a tocar obras de este compositor, de Julio Estrada, y de otro compositor más joven, digamos, más de mi edad, porque Julio tiene ya 70 años, ha recibido recientemente un premio muy importante en México, que es la medalla a las Bellas Artes. Y el compositor, el otro compositor que va a venir, puntualmente, que tiene la edad mía, se llama Samuel Cedillo, y también se va a estrenar en un cuarteto de cuerdas de él. Así que, bueno, va a ser un programa muy nutrido y con muchas sorpresas y con muchas oportunidades de vivenciar un género distinto, de escuchar sonidos diferentes, otras formas de hacer música, digamos, de hacer música y de experimentar la música. Por lo que uno puede ver, el programa Más Menos es ambicioso y demanda de talento. Darío, y es importante contárselo a la gente, vos tenés una vasta trayectoria, te has formado en la música, sos compositor. Sí. ¿Cuál ha sido el trabajo que has tenido que hacer para poner en marcha los engranajes de esta maquinaria que es hoy más o menos? Mira, es mucho trabajo, primero mucho trabajo creativo para desarrollar una carrera que te permita aproximarse, que te permita aproximarte a este cuarteto o a ensambles y decirles, bueno, tengo en mente tal cosa, tengo escrita tal obra, de hecho hay una obra mía que también se va a estrenar ese viernes. Entonces todo surge a partir de esa idea y después de decir qué interesante o qué lindo o qué sueño, porque para mí era un sueño realmente, qué lindo sueño se haría que este cuarteto de cuerdas estuviese en Río Cuarto, que la gente lo pueda disfrutar, que la gente lo pueda experimentar por primera vez, que la gente se sienta desafiada y en Río Cuarto se presenten, digamos, por ahí genos diferentes a lo que uno está acostumbrado a escuchar, pero que en definitiva es parte de lo mismo, o sea, es parte de ampliar el abanico cultural que tenemos en nuestra ciudad. Entonces surge a partir de eso y después de un fuerte trabajo de responsabilidad, de coherencia, de manejarse con mucho profesionalismo. Como bien vos decís, yo tengo mi licencia como compositor musical en la Universidad Nacional de Córdoba, ahí fui forjando contactos a través de mi trabajo de tesis que se basó en música contemporánea y todos esos, digamos, contactos y enlaces con músicos, con compositores, bueno, van coagulando o van, digamos, en un determinado momento se van dando las condiciones. Como te decía, siempre lo que hace falta, digamos, más allá del talento, que te agradezco y porque siempre es lindo para un músico, para un artista, digamos, que la gente lo reconozca. Saberse talentoso. Claro, sí, yo trato de manejarme con mucha tranquilidad en el proceso porque sé que esta música es al principio medio complicada de... no es complicada, sino diríamos, no está muy en el oído de la gente. Pero bueno, nuestra apuesta, y en eso tengo que agradecer, y eso lo quiero decir, tengo que agradecer al rector, al vice-rector, a Pedro Educante, el secretario y a Enrique Alcoba, que han apostado, digamos... Que han creído en el proyecto. Que han creído en mí y en el proyecto y de decir, bueno, vamos a presentar a Río Cuarto otra propuesta de musical. Y otra cosa muy interesante y que da cuenta, yo creo, de la envergadura de este proyecto es que gracias al apoyo que tuvimos del Ministerio de Cultura, el cierre de este concierto se va a hacer el viernes en Río Cuarto, el sábado en Córdoba, y el cierre o el corolario de todo este proyecto va a ser en diciembre, presentándonos nada más y nada menos que en el Centro Cultural Kirchner, el 16 y el 17 de diciembre. Eso era lo que adelantábamos, sí. Claro, y eso, bueno, para nosotros, para mí, es como un sueño, es un sueño hecho realidad, porque realmente yo el año pasado tuve la oportunidad de conocer y viajar al Centro Cultural Kirchner para escuchar, digamos, para escuchar el cuarteto también, que hacía otro programa, y realmente es bellísimo, es un lugar muy interesante. Te pregunto, respecto de esta música, que no está, como vos decías, en el oído de la mayoría de la gente, hay que educarse para poder escucharla. ¿Cómo fue la selección? O sea, ¿cómo se hizo la selección? ¿Hubo un tribunal? ¿Hubo personas que seleccionaron? ¿Bajo qué parámetros, qué objetivos se plantearon a la hora de hacer esta selección? Mira, en las categorías para el concurso, los jurados del Cuarteto de Cuerdas fueron Julio de Estrada, que es el músico que tiene más trayectoria de toda esta edición de este año, porque, bueno, es un hombre que ha sido una pieza fundamental en el desarrollo del género de la música contemporánea, digamos, latinoamericana o de habla hispana, y él, junto a David Núñez, seleccionaron, digamos, de las obras para cuartos de cuerdas que, digamos, que calificaron, seleccionaron las ganadoras. Yo te puedo contar la parte, porque yo estuve, yo fui jurado para la pieza de violín solo, entonces, junto a Samuel Cedizo, que, o sea, y Pablo Araya, que también, Pablo Araya es un compositor muy, muy, muy talentoso, también tiene mi misma edad, de la ciudad de Córdoba, y que me ha ayudado también a ir regenerando y articulando este proyecto desde la parte, digamos, organizacional, creativa, etcétera, etcétera. Los parámetros y lo que uno considera, sobre todo en este tipo de música, como todo de discurso musical, es que sea coherente, que plantea un desafío, que tenga, digamos, un nivel artístico interesante. En realidad no difiere mucho de otros lenguajes, en ese sentido. Los parámetros siguen siendo que la obra, en cierta forma, a uno lo deslumbre. Uno que está en el tema, digamos, o sea, y que más o menos escuche, y está al tanto, y está embebido de más o menos qué está pasando en el género, hay ciertas obras que uno ya las ve, digamos... Que el impacto sea inicial. Claro, es como que la primera impresión a veces es la que cuenta, y es como una cuestión también intuitiva. Muchas veces uno tiene que creer en el instinto. A nivel creativo y a nivel musical, el instinto es muy importante muchas veces. Eso obviamente se solidifica con la preparati, con el oficio, que es el oficio, la preparación, el estudio, el conocimiento, la investigación. Digamos, un común a todas las áreas, digamos yo. Porque la música no escapa también a otras áreas de formación similares. Pero el instinto muchas veces es a esa corazonada, a esa cosa visceral que te dice, esto está bueno, muchas veces es... Es lo primero que opera. Claro, y yo le hago mucho caso eso, yo le hago mucho caso porque es interesante. Bueno, Darío, ha sido un placer tenerte. Recordemos que este viernes en el teatro, entonces, a partir de las 9 de la noche... A partir de las 21 horas, sí. La puesta del Cuarteto de Cuerdas de la Universidad 3 de Febrero, la Universidad Nacional. El director es venezolano, compositor e inclusive es también integrante del cuarteto. Claro, claro, es el director artístico del cuarteto. Se trata de David Núñez. David Núñez, sí, es venezolano, radicado en Chile y viaja a Buenos Aires para... En Chile también es director artístico de otro cuarteto, así que tiene dos cuartetos de cuerdas y viaja a Buenos Aires, digamos, usualmente no, regularmente, para, digamos, desarrollar las labores del Cuarteto de Cuerdas 1-3. Así que, bueno, son músicos que tienen, todos tienen una trayectoria muy vasta, digamos, en lo que es el terreno de la, bueno, de la música y la música contemporánea. Y otra cosa que yo quedaría por ahí, que estaría bueno resaltar, es que es el único cuarteto de Argentina que se dedica pura y exclusivamente al género de la música contemporánea. Es decir, su área de expertise, de, digamos, de especialización es la música contemporánea. Ya han estrenado, ya estrenan por año muchas obras de compositores jóvenes como yo, obras ya consagradas, el repertorio occidental, los europeos, el repertorio latinoamericano. Es como muy, muy completo, es un cuarteto muy completo. Y realmente, bueno, yo invito a toda la gente a que se acerque al teatro, porque es una experiencia que no vamos a tener todos los días, digamos. No vamos a tener la posibilidad de gozar todos los días de unos tremendos músicos así que nos van a visitar. La convocatoria, entonces, está abierta a todo público. Sí, sí, por supuesto. La entrada tiene un precio simbólico de 50 pesos, pero, digamos, hay entradas e invitación, que eso, digamos, hay que comunicarse a través de la Secretaría de Extensión con Carolina Marconi, quienes estén interesados. Y, digamos, en ese sentido, la propuesta es abierta y para todos, digamos, para que todo el mundo lo disfrute y para que nos animemos y también apoyemos, digamos, nuevas formas de vivenciar musicalmente otros géneros. Que eso es para mí lo importante, abrir un poco el, como ya te decía, como te reiteraba, abrir un poco el abanico musical. En una ciudad que me parece que tiene todas las condiciones... Toda la impronta como para llevar adelante, inclusive desde adentro, ese tipo de manifestación. Claro, claro. Darío, muchísimas gracias por tu presencia aquí en los estudios de Pantalla Libre. Gracias a todos ustedes. Bien, y te invito a vos y también a los televidentes, nos vamos a ir a la pausa escuchando al Cuarteto de Cuardas. ¡Gracias!